José Luis Castro, Juan Luis Castro, perdone diputado por el error, hasta por un minuto y medio. Gracias Presidente, para ser presente que hoy día es un día muy importante porque es posible o no que se llegue a un virtual acuerdo en el conflicto de correos de Chile. Ha visitado nuestra corporación la delegación de la región de O'Higgins, que tiene más de 100 funcionarios, que está hace 18 días en un paro de actividades dramático en donde la ciudadanía se ha visto seriamente afectada, pero comprendiendo las razones de dicha reivindicación. Con motivo de esta visita, muy importante de la delegación de O'Higgins al Parlamento y en víspera de que se llegue a un virtual acuerdo, quiero pedir Presidente que se oficie al Gerente General de Correos de Chile, en donde se solicite de manera expresa que haya condiciones laborales que permitan darle dignidad a los trabajadores de correos, que haya condiciones para que tanto en el vestuario, la alimentación, los recorridos que tienen que hacer esta institución en Chile, que son los carteros, puedan hacerlo con la tranquilidad y con un sueldo que no sea el mínimo como es el que hoy día reciben por esta función tan esencial para la sociedad chilena, porque Correos de Chile se ha comportado más bien como una empresa privada que como una empresa autónoma del Estado. Y por eso también quiero saludar, a petición de otros colegas, a los representantes de Correos de Ñuble y Los Ángeles, que también han estado presentes en el día de hoy y que son parte de esta conflictividad tan dramática que afecta a esta institución. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Castro. Vamos a enviar los oficios por usted solicitados con la adhesión de todos los diputados que están adyendo. ¿Quién está anotando los diputados? Ya. Dignos si está anotando todo ello. Sí, está anotando la Secretaría. No se lo voy a dar. Están anotando los nombres de todos los diputados y diputadas que están alzando el brazo, diputados. La bancada PPD en su totalidad. La bancada PPD en su totalidad. La bancada de la U también. Muy bien. Ofrezco a continuación la palabra a algún diputado o diputada del Partido Socialista. Diputado Alfonso.